¡Vale, chicos! ¡Muy bien! Han tenido chances muy buenas en la primera parte. ¡Re macanudo! Muy bien. ¿Pero esto qué es? Un periódico. Tan forrosos que ni eso sabés. Vámonos, el español cierra la cesión del delantero argentino, Osvaldo, hasta final de temporada. ¡Ah, Osvaldo! Un delantero macanudo. Y argentino, ¿qué pasa? ¿Otro argentino? Un delantero argentino. Cuatro defensas argentino. Portero argentino. Tú, argentino. ¿Pero esto qué es? ¿Un equipo de furbo o un asador? Que son los normales que nos tiramos chimichurri por encima. ¿Insinúas que como yo soy argentino, estoy llenando el vestuario de argentinos? ¿Qué les parece, chicos? ¡Pelotudos! ¡Sos un tararo! Pues que sepáis que no voy a comer un rosco hoy sin mí. Este equipo necesita de Santa Coloma Power. Ni caso al chabón. Y ahora antes de salir a la cancha, me calientan un poco. Vamos allá. Y un, dos, un, dos, tres, sí, un, como en la pampa, chicos. Un, dos, tres. Recuerden esos alfajores. ¡Vais a bregar! ¡Esto es Choripay!